En esta guía aprenderá sobre las secciones que comprenden la pantalla de inicio. Haga clic en el menú Bancos. Haga clic en el menú Bancos. Aparece la pantalla con las cuentas de bancos configuradas para la compañía seleccionada. ID es el código de identificación que se le asigna a la cuenta bancaria. Nombre es el nombre que identifica la cuenta bancaria. GLCTA es el número asignado en el jornal mayor para la cuenta bancaria. NUM Cuenta es el número de la cuenta bancaria. AP SIG Cheque es la secuencia del próximo cheque o voucher en el módulo de cuentas a pagar. PA SIG Cheque es la secuencia del próximo cheque o voucher en el módulo de nómina. Pago ELECT confirma si la cuenta realiza pagos electrónicos a suplidores autorizados por el banco. COBO ELECT confirma si la cuenta bancaria recibe pagos electrónicos autorizados por el banco. COBO ELECT confirma si la cuenta bancaria recibe pagos electrónicos autorizados por el banco. Para los servicios de pagos o cobros electrónicos deben existir unos acuerdos previos con el banco. PADD confirmar si la cuenta bancaria tiene depósito directo para el módulo de nómina. AFILIADO Confirmar si la cuenta bancaria es una cuenta que reconcilia automáticamente. Para el depósito directo y cuentas afiliadas deben existir unos acuerdos previos con el banco. INAC AP Confirmar si la cuenta bancaria está inactiva para el módulo de cuentas a pagar. INAC AR Confirmar si la cuenta bancaria está inactiva para el módulo de cuentas a cobrar. INAC PA Confirmar si la cuenta bancaria está inactiva para el módulo de nómina. INAC GL Confirmar si la cuenta bancaria está inactiva para el módulo de jornal mayor. INAC-BR. Confirmar si la cuenta bancaria está inactiva para reconciliación bancaria. Real. Confirmar si la cuenta bancaria es una cuenta de banco real o una cuenta por ajuste. Una cuenta de banco por ajuste se genera por situaciones especiales en las cuales se necesita evidenciar la existencia de una factura o cobro que se manejó por algún acuerdo externo entre las partes. En esta sección encontrará comandos para filtrar las cuentas bancarias que aparecieran en pantalla. Haga clic en el botón de lista desplegable Limpiar filtros para activar el menú. Haga clic en el elemento de la lista Cuentas bancarias activas. En este ejemplo, aparece en pantalla la lista filtrada por cuentas bancarias activas. Los botones de Añadir, Editar y Borrar solamente estarán activos para el manejador de la cuenta en alchavo.com, por seguridad. El botón de Más acciones se utiliza para exportar la lista de cuentas bancarias a PDF, Excel o CSV. Haga clic en el botón Add Links para un acceso rápido a comandos que insertan o añaden elementos en los diferentes módulos de alchavo.com. El botón de Soporte le permite crear una solicitud técnica en el manejador de tareas. En esta sección, seleccione la compañía con la cual desea trabajar. El botón Lenguaje le permite cambiar el idioma de alchavo.com de español a inglés y viceversa. Haga clic en el botón Lenguaje. Haga clic en el enlace English. Haga clic en el botón Lenguaje. Haga clic en el enlace Español. Haga clic en el enlace Logout. Felicidades. Ha completado la guía navegando a la pantalla de inicio. Fin de procedimiento. Haga clic en el momento. ¡Haga clic en el vídeo! Música